¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius El día de hoy vamos a hacer la pelea Scorn of the Zone 8 of Palladia Que es básicamente la pelea contra los Veritas Hay que no utilizar ítems, hay que invocar un Esper y hay que derrotar al Dark Veritas o Veritas of the Dark Y al Veritas of the Light en menos de 10 turnos No se preocupen, esto es bastante posible No son requerimientos o no son logros muy complicados Te muestro y ya sabes como traigo a mis unidades por si te sirve Yo si te recomiendo que traigas a un tanque mágico con toda la protección elemental que puedas Tanto como se acerque más al 100% de todos es mejor La primera pelea es contra Veritas of the Vault y Veritas of the Heavens Que es prácticamente, no les voy a decir los nombres porque a veces no dudo que haya nuevos jugadores Aunque si eres un nuevo jugador y estás viendo esto Probablemente no te sirve porque las unidades que estoy utilizando son muy específicas No son unidades limitadas, eso es un hecho Pero bueno, definitivamente por ejemplo estoy utilizando a la mejor unidad del juego Que es Safer, ya lo saben Entonces podría parecer un poco trampa Pero es nada más por diversión Aún así la pelea duró como ven más de 50 minutos No me voy a quedar aquí los 50 minutos El primer turno de esta pelea me costó mucho trabajo entenderlo A pesar de que, por eso necesité traer dos tanques Aquí en Charlotte la verdad es que hace un trabajo Bueno, es Horowitz de... ¿Qué Horowitz? No sé qué hay en Charlotte Hace un trabajo espectacular ¿Por qué? Porque ella tiene la dualidad de ser tanto tanque físico como mágico Es cierto que la traigo full evade, full provoke O sea, de provoke de manera innata Así que se va a comer el daño mágico O las veces que se coma daño mágico es muy probable que muera Pero no me preocupa que mueran Van a morir muchas veces tus unidades Por lo menos de esta manera como yo lo hice Efectivamente quien va a ser tu tanque principal es Cecil Charlotte va a ser como la tanque... Soporte, digamos, ¿no? Como la que está en la banca Pero que cuando haya necesidad O sí, o haya necesidad de tanquear y no esté Cecil Ella lo va a hacer, lo va a hacer bien Va a hacer que tu equipo sobreviva De hecho, hay un momento en la pelea En donde particularmente me quedo sin... Es exclusivamente nada más con un tanque Y a pesar de eso, logro retomar el control de la pelea Pero bueno, el primer turno es importante ¿Por qué? ¿Y por qué puse a los dos Safer en defensa? Porque el primer turno hay que mitigar daño físico, daño mágico Hay que utilizar el límite de Cecil Esto creo que es primordial Que nos mitiga el daño creo que en 50% Si no mal recuerdo Y quien va a recibir el daño mágico es Charlotte Va a morir, como lo vieron Pero era importante que fuera así ¿Por qué? Porque no encontré otra manera de sobrevivir a ese ataque El primer ataque es dificilísimo O por lo menos así yo lo noté Ya a partir del segundo turno Bueno, ya empiezan a atacar Este... El elemento de Safer La verdad es que aquí me pareció espectacular Porque tiene elementos que no son contrarios O sea, pudo haber tenido luz y oscuridad Y hubiera sido terrible Pero no, afortunadamente tiene tierra y oscuridad Lo cual es, sobre todo en la última pelea es esencial La tierra Todos los veritas no se les puede debufear Así que ni te molestes entrar a tu debufer con sentido Porque no te va a servir más que de un carajo En este caso Ya saben, Mirra Que es mi... Perdón Mi este... Mi healer consentida Porque la verdad es que hace un trabajo espectacular De nuevo Sylvie Sigue haciendo un trabajo soberbio De nuevo te va a imbuir elemento De nuevo aquí sí que te conviene Sobre todo por la sinergia que tiene con Con este Paladin Cecil Porque Paladin Cecil te va a colocar El elemento de luz a todas tus unidades Por ejemplo Y lo que hace Charlotte es un Imperil de luz Y si en caso de que no tengas el elemento de luz Bueno, pues Y solamente tengas el Imperil Pues esta Sylvie te puede imbuir el elemento Y te puede imbuir a los dos Y todavía hacer otra cosa Bueno, a tus dos atacantes y todavía hacer otra cosa Ahí como vieron Salta el Veritas of the Heavens Para atacar el siguiente turno No se preocupen No pasa nada Este... Por lo que vi Siempre atacaba a... A esta Charlotte Supongo que por el Pro Que innato que tiene Pero además creo que también tiene que ver con la posición Porque en algún punto traje ahí En esa posición a Safer Y también lo atacaba a él Traje a Safer Fully Bait Traje otra configuración Que me funcionó a medias Pero ya cuando llegaba a la cuarta pelea No, a la tercera A la tercera pelea Ya se me complicaba Entonces por eso decidí traer dos tanques La sinergia que tenía entre Paladin, Cecil y Halloweth Lo que sea A Charlotte A X creo Este... Me parece soberbio Me parece muy muy útil ¿No? O sea que como ves En realidad nada más es esto O sea es mantener siempre Siempre Turno a turno Revisa que tengas Tanto protección física Mágica Física a lo mejor no hay tanto problema Por lo menos no en esta pelea Y si Esta reducción del daño en general O sea los límites de Charlotte Y el límite de Cecil Son particularmente útiles Ven Ahí cayó Sid Le cae a Charlotte Apenas por 86 No murió Lo cual está perfecto Ay salud hermanos No les dije salud Salud Ay ya saben Con estas bebidas 100% no alcohólicas Que por cierto Ya lo había logrado O sea ya lo había hecho Nada más que no lo había grabado Que por cierto Tengo que agradecer mucho Al Gordo Que me prestó su Seifer Y que de inmediato Lo puso como necesitaba Hay que traer tanto Men Eater como tengas Da igual si te baja el ataque No importa Seifer es bueno Porque pues ya saben Tiene prácticamente 70% de evasión física innata Digo prácticamente Pero la verdad es que Lo tiene muy bien equipado también Y hace como ven O sea el daño no es el problema El daño que tú haces En realidad no es el problema El problema es sobrevivir Sobre todo por la parte Repito Que no puedes debufear Eso es esencial La otra cosa que también noté Es que de pronto Te va a poner en estados alterados Como Blind Poison Parálisis Si no mal recuerdo Y creo que nada más Son esos tres Los que yo alcancé a ver A lo mejor también Porque mis unidades Estarían protección Contra otros Contra los otros estados alterados Pero creo que son Los más molestos No pasa nada No hay Confuse Por lo menos No que yo viera O a menos Que todas mis unidades Traigan protección Contra Confuse Podría ser eso El hecho es de que no En ningún momento Me sentí que perdía ¿No? El turno Ahí creo que me equivoco No pasa nada Ahí vuelve a saltar Los tres Hall Por lo que me di cuenta Porque la verdad Es que tampoco Es una pelea Como muy técnica Es más como el tipo De peleas Que en el box Le llamamos O a todos los boxeadores Mexicanos Le llamamos Fajadores Esto es una pelea De fajadores No es una pelea De knockout Es una pelea Más bien De resistir 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 Y Hacer la mayor cantidad De daño posible El turno que puedas hacerlo ¿No? No No te No te atormentes Con que si no Los mataste en un turno Que les tienes que hacer A los dos Al No Porque siempre va a ser La pelea Siempre van a ser dos veritas Entonces No te concentres En que tengas que hacer Daño de área Yo lo hice con Con Safer Que es cierto Es la mejor unidad del juego Pero este No tiene O por lo menos No Si tiene Pero no No explote Su daño de área Dejámoslo así Entonces Matando a uno solo La pelea Se vuelve Un flan Bueno no No quisiera decir un flan Pero ya es Mucho más Sencilla Cuando estás peleando Con un solo veritas Ven Ahí voy a caer Charlotte Soporta todo Ese ataque Ese ataque en particular Es Vaya molesto El Santetsuken Hace el daño Que tiene que hacer Eso es un hecho Pero Pero tampoco Te confíes De esa habilidad Es una Es un poco más de daño Punto No hay otra cosa Si lo hacen los dos Está perfecto Ahora recuerda Que no tienes que hacerlo Exactamente con esta configuración Si te fijas En realidad Es una configuración De un soporte Una healer Dos tanques Y dos DPS físicos Esa es la que yo encontré A lo mejor Si tú haces una Mucho mejor Y mucho más rápida Y más confiable Pues adelante Estás en todo tu derecho Ay cabrón Ya abrí otra Y me dije salud Salud hermano Y además Está cayendo un diluvio Por lo menos En el sur De la Ciudad de México Tremendo De locura Como hace tiempo No veía Entonces como ven Turno 7 Y pues ya El Veritas of the Heavens Está en 34% Creo que el Veritas of the Vault Está por ahí Del veintitantos No te preocupes Repito En la última pelea Que te exige Hacerlo en menos de 10 turnos Créeme que lo vas a lograr Sobre todo Trayendo la mayor cantidad De men leader Que puedas Eso no hay ninguna duda Ellos Como tal O sea ellos Me refiero a los Veritas No tienen ninguna Protección Elemental Excepto Obviamente Su propio elemento Pues lo absorben Entonces No vayas a ser necio Manco y gilipollas Y Caramondá Atacándolos con su propio elemento O sea aquí Al Veritas of the Vault No no vas a atacar con rayos Porque lo vas a curar O sea es Jeropa O sea por Dios Creo que no era eso No era necesario decirlo Pero bueno Es por lo Si se te ocurría En algún momento En fin hermanos No hay Este Como ven O sea ya En este momento Ya el Veritas of the Vault No hace así Ninguna otra Cosa loca Y pues ya En realidad O sea es eso Es una pelea de resistir Es una pelea de siempre mitigar De siempre estar atento A tus buffs Eso es bien 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 importante Que no se te olvide Cuando tu tanque Sobre todo tu tanque mágico Se queda sin protección en área Eso o sea No te quedes sin protección en área Porque créeme que la vas a padecer A lo mejor no te No te wipea Pero no es game over Pero Te podrías quedar muy cercano en eso Esta segunda pelea La segunda pelea Es el Veritas of the Frost Y el Veritas of the Earth Creo que si se llama Si Este No voy a decir los nombres Pero el Veritas of the Frost Es Es uno de los diseños De los Veritas Que más me encantan O sea De verdad Me encanta el diseño Del Veritas of the Frost Si no has terminado la historia Este Pues no No te voy a spoiler nada Pero el diseño me encanta Y me encanta La evolución Del Veritas of the Frost Me gustaría utilizarlo mucho más Bien Aquí Primer turno Nos wipea Nos wipea Porque no tengo caraja idea De Tiene un ataque de hielo En particular Que también tiene algo parecido Al Veritas of the Waters Que de pronto Como que va a tomar A alguien O sea Va a hacer daño de hielo Que creo que no se puede Ni mitigar Ni nada Y entonces Ahí de pronto Va a atacar A mi Healer Se va a pasar por los Coyoles El Provoke Se va a pasar por los Coyoles La protección En área Esto tómalo en cuenta Hay ataques Tanto físicos Como mágicos O por lo menos Por lo que yo vi Que no se puede O sea que ignoran La cobertura Entonces Por eso No te confíes La protección elemental Que tiene Silvi O que te brinda Con su límite Es bastante Bastante útil Aprovechate de ella De hecho Ella tiene una habilidad Que también te permite Aumentar La protección elemental Es muy baja Creo que es del No me hagan mucho caso Creo que es del 25 o 30% Más ahorita les digo Lo que cuenta de Silvi Es su límite Que da una protección De 75% En todos los elementos ¿Cómo se llama? Sil... No es que no hay ¡Ah! ¡Boludo de mierda! Silvi Aquí está Ajá Ah Here I go No Here I go Este Incrementa resistencia En 50% No está tan mal No está nada mal Definitivamente 50% no es poco Pero sí Lo que está brutal Es su límite Que puta madre Si lo pudiera ver Cura, cura, cura Incrementa resistencia En 75% O sea Eso es lo que es Una maldita belleza De Silvi Aparte de toda La demás belleza Que hace En fin Aquí bueno Pues obviamente Creo que Que elegí Elemento de Oscuridad Aprovechate Repito Aprovechate tanto De tus imperios O sea Recuerda que Hace tiempo en el juego Ah Esa es la otra ¿No? Ah Esa es bien importante De pronto Los veritas Sobre todo El veritas Of the Frost Bueno Esta pelea La segunda pelea Se van a poner eso Se van a poner Protección elemental Entonces Que no te den miedo Dispelearlos Dispelea Las protecciones Que tengan Sobre todo Las protecciones Cuando se aumenten El ataque No te preocupes tanto Cuando se aumenten La magia Bueno pues Si te va a doler Y se va a notar Cuando traigan el buff Sobre todo de magia Pero tampoco Que te preocupe tanto ¿Ok? Si no puedes hacerle Dispelga Bueno No, no, no O sea Te pueden matar Te pueden matar Sobre todo A tus unidades Atacantes Pero El turno que puedas hacerle Dispelga Que traigan protección Sobre todo Cualquier cosa Que les mitigue el daño Cualquier cosa Que les dé protección elemental Quítaselos Y de nuevo Le haces tu imperil Esa es la belleza Que tiene Seifer Aparte De todas las demás Bellezas que tiene Que Seifer es Tan fácil de usar Solo necesitas Tres habilidades Y siempre están disponibles Y siempre puedes hacerles Imperil De ese elemento Siempre se va a poder Imbuir No necesitas cargarlo Si se muere Y lo revives De nuevo El turno que lo revivas Le vuelves a poner el elemento Vuelve a ser imperil Y vuelve a atacar O sea Es facilísimo De usar Esa es la ventaja Que yo le he visto Aparte de que La ventaja De ser la mejor unidad Del juego Pero Creo que este es el tipo De peleas O sea No te atormentes En Voy a llevar A mi Super Este Como se llama Gio El otro El Sino Sino De Beta Star Que tienes que Stackear Creo que 8 habilidades Para que hagas O sea 8 habilidades Con su límite Para que Haga el mayor Cantidad de daño Porque tiene un puta madral De Men Eater O bueno De Human Killer Inato Esta no es esa clase De peleas O por lo menos De esta manera Como yo lo estoy haciendo ¿De acuerdo? Ves Ahí de nuevo Nos ponemos Elemento De De oscuridad Atacamos Que más Da igual Que tenga Que pueda ser Blind Safer Porque En este caso Los Veritas Pasan por los Coyoles Los estados alterados O por lo menos Por lo que yo vi No sé si tengan Decease No se me ocurrió Hacerles Recuerda que Decease Es un debuff En general De todos los stats En 10% Que se destaquea Con los demás De debuffs En este caso No se le pueden Hacer debuffs A los Veritas Pero tampoco Se me ocurrió Intentar hacerles Decease A veces Antes Allá por el 2010 Y tantos Se podían hacer Decease A los jefes Ahora no lo sé En fin Como ves Ahí está Como en 28% No No Está El Veritas Of The Frost En 7% Como ven Cecil Sigue soportando Como un campeón Obviamente Charlotte Sigue recibiendo Todo el daño Físico Porque Es Charlotte Y además Está fully baited No te metas En problemas Yo sé que No es nada Glamuroso Utilizar Unidades Fully baited Para tanques Sí Que lo use Seifer Es muy glamuroso Pero que lo use Charlotte No tanto Pero Que importa Mientras lo hagas Y sobre todo Porque la espada Que te van a dar Que tiene Dragon Slayer Es muy buena Es muy buena De verdad Tienes que obtener Esa espada Sí o sí Tienes que mejorarla Porque yo no les quiero decir Que Dragon Oscuro Va a llegar al juego Hermanos Váyanse preparando Para ese Dragon Oscuro Que va a llegar En algún momento Entonces Todo aquello Que te dé Matadragones Es útil ¿Si? Entonces como ves Aquí ya Turno 6 Turno 6 Este Seguimos la rotación De Mirra Sí ya sé Yo le digo Mirra ¿Y qué chingayos? No me interesa Que si no se llama Mirra Yo le digo Mirra ¿Y qué? Estonga Que nos pasamos Por los coyoles Se cura Pues ahorita No me interesa Que se cure Y ya A partir de aquí De nuevo Una vez matando A uno de los Veritas Pues ya con eso Realmente te la llevas Pues más relax Qué belleza de Sylvie Que tiene Creo que Sylvie En general Creo que no tiene Dual White Magic Creo que lo que le da El Dual White Magic Es el Staff De Putísima La vende huevos No me acuerdo Quien le da Double White Magic No creo que es El Holy Wand No el Holy Staff Debe ser Si como va a ser Un Wand Si es un Staff Algo Un Staff Le da Dual Will Bueno Por que digo Dual Will Dual White Magic Pero bueno Pues en mi opinión Es bastante útil Que lo tenga De manera inata O sea Con el arma Porque creo que así O sea De ella no lo tiene Eso es un hecho Ah claro Recuerda que tienes Que invocar un Esper Entonces Qué mejor Que uno de los Espers Más hermosos Que por supuesto Corto la animación Porque soy un jeropa No sé por qué corten La animación de Alexander Es de los que más me gusta Sobre todo el Alexander De Final Fantasy 9 Por cierto hermanos Qué bueno que me recordaron El día de antier Creo O sea El Bueno no me acuerdo Este Algo de Julio 4 No 5 9 8 Vamos a ponerle el 8 No 8 No ayer El 7 Creo que el 7 de Julio Fue el release De Final Fantasy 9 Cumplió 20 años Qué locura hermanos Salió en el año 2000 Imagínense ese juego hermoso Que está allá arriba Que al principio Yo estaba tan desanimado O sea Sobre todo después Después de haber jugado Final Fantasy 8 Que es mi juego favorito De todos los tiempos Y que más disfruto rejugar Imagínense el intro De Final Fantasy 9 Que es Todo lo opuesto A Final Fantasy 8 Fue así como de O por supuesto Ya después de 3 horas De juego Me enamoré De Final Fantasy 9 Y me enamoré De Vivi Igual que todo el mundo Y Y conforme fue avanzando La historia Dije Ah no mames O sea Lo único infantil De este juego Son Que los Que los personajes Son este Chibi O bueno Pero fuera de eso No tiene nada De infantil Al contrario Está muy cabrón Esta historia Y me encantó Me encantó Aunque Debo decir Que no es mi favorito Pero Pero sigue siendo Uno de los juegos Que yo más he disfrutado Y que hasta la fecha Sigo rejugando En fin Bueno pues 20 años ya De la salida De Final Fantasy 9 Que espectacular Que gran juego La verdad Y este Ojalá Ojalá Que nos siguieran Entregando juegos Con esa calidad Y fíjense Que La pelé chingue su madre Porque no hay otra cosa Más que soportar Y esto lo hubiera hecho En vivo Ahora que lo estoy pensando Este Pero Me quedé pensando Otra vez leí Un Un Post No me acuerdo De que También Creo que No estoy seguro Que juego También cumplía años Por estas fechas Creo que No me acuerdo si era Banjo Kazooie Nintendo 64 Que era Es uno de los juegos Que también Más me han Me han gustado Me han resultado Muy divertidos Y justamente Creo que se fue Gino Gino Gamers Gino No me acuerdo Como se llama su canal Seguramente Todo el mundo lo sigue Es muy conocido Y puso así Como una compartida En aquel entonces Cuando Los videojuegos Lo único Que te La única review Que tu podías Recibir O la única reseña O la única Advertencia Era lo que te decía Un amigo Que ya lo hubiera jugado O Ibas a la tienda De videojuegos Y veías las portadas Y la portada Que te resultaba Divertida O que creías Que era divertida Pues la Comprabas ese videojuego Arriesgándote Y en aquellos tiempos Eso es lo que más Me llamó la atención Bueno O sea No lo había yo Considerado Pues O más bien Por algún Por un momento En mi vida Se me olvidó Por completo Que por aquellos tiempos Los juegos No tenían Manera de parcharlos O sea Como O sea Eran juegos Con tal calidad Y se Y tenían Un respeto Por el usuario O por el videojugador O por el cliente final Si lo quieren ver Al final Eso somos Somos clientes Tenían un respeto Tal Que se Si el juego No era bueno O no era lo suficientemente bueno No había manera De arreglarlo No había parches De día uno No había descargas Para arreglar bugs No había nada Como salía el juego Salía No había más O sea Se arriesgaban El todo Por el todo Y aún así En mi opinión Por aquellos tiempos De los finales De los noventas Principios De los dos mil Recibimos Los mejores videojuegos De la historia De los videojuegos O sea Yo lo sé Cada quien Tendrá su Su opinión Al respecto Pero en la mía Los mejores videojuegos Han sido De mil novecientos Noventa y seis Y a lo mejor Podría incluir De mil novecientos Noventa y cinco Al dos mil Guay Yo creo que al dos mil Dos No ponle tu que al dos mil Cuatro Esa es mi opinión No No había No había No había parches No había este No había manera De reparar nada Este Puta madre Ya quemé todo aquí Putísima De huevos Un momento hermanos Ya listo Arreglé toda mi Mi cagada Bueno De todas maneras El Veritas of the Earth Que esta es una de las peleas Más Este No complicadas Pero si Definitivamente Es una de las peleas Un poquito más largas No creo que la de La siguiente La tercera La de Ahí está Ahí digo Ahí está muerto La del Veritas of the Flames Y el Veritas of the Waters Es de las más Complicadas O por lo menos A mí se me complicó Bastante mucho más Sobre todo porque Aquí empieza con un ataque El Veritas of the Flames Que aparentemente No sé si ignore todo Que chingado Sea muerte instantáneo Que su puta madre Empezamos igual Con buff Con mitigación Daño físico Daño mágico Protección De En área De Paladin Cecil Y el límite De Charlotte Ahí está Cipher Buffeándose el ataque Poniéndose el elemento Haciendo imperio Al mismo tiempo Ahí está Modestamente Le hacemos un 14% De daño No está mal Apenas nos estamos Buffeando ¿Cuánto fue? 29 millones Ahí está Esa es la parte O sea no entiendo Que carajo O sea ahí Se pasa No sé si ataque A la unidad O a las dos unidades Con mayor espíritu Podría ser Me suena que va por ahí No sé Cuál de los dos sea Creo que es El Veritas of the Flames Pero Insisto No o sea La cosa es Por supuesto Aquí hay que refrescar Me importa un pito La mitigación Pero también Le bufeo El ataque A Seifer Según yo El buff de Seifer Es mucho mejor El de él Que el de Sylving Digo el que el de Sí que el de Sylving Porque el de Sylving Incluso ya ha mejorado Ah no es en 300% Y el de Seifer Es de O sea es mejor Pero 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 El de Seifer Es donde está Night Assault Turno 4 Turno 1 No Donde está Acá está Reduce Incrementa No En 250% Ah pero es de 8 turnos No puede ser Dispeleado Es de 50% Menos De todas maneras Es una belleza Pero dura 8 turnos No mames En fin Este Y obviamente El de Sylving Dura Cuanto les dije Que duraba Donde está Dura 3 turnos Entonces Vamos Turno 2 No cambia nada Hacemos la mayor cantidad De daño que podamos Con los dos Seifer Ah recuerden que también Esta Esta Charlotte En particular Tiene Este dispelga Esa Esa poronga Que tiene Lo cual Bueno Que creo que No es muy útil ¿Por qué? Porque los ataques físicos Se los va a tragar Charlotte De manera evasiva Entonces Quitarle O el aumento de ataque Pues da lo mismo Porque en su mayoría Los ataques Por lo menos Los single target Se los va a tragar Charlotte Y no le va a hacer daño Por más buff que tenga Aquí bueno Lo intento Le hago Esa dispelga Pues Y entonces Obviamente con Seifer Pues tengo que de nuevo Hacerle imperio De 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 oscuridad ¿No? Por eso también lo bajo Un poquito menos No está mal Prácticamente 58% Todo lo demás Ah se curan Esa es la poronga O sea Esta es la pelea Que más me causó Me causó trabajo La verdad Para ser honestos Pero pues De nueva cuenta O sea Pues es cuestión De seguir las rotaciones De si alguien muere Revívelo Ponte todo el Auto Life Que puedas O sea Es a lo que voy No No es Aquí de nuevo Dispelga Por cualquier cosa Y yo creo que Saben que Queridos hermanos Yo creo que Más bien aquí Le cortamos Y nos vamos Directo A la última Pelea ¿Qué les parece? Ah bueno Pero ya No terminamos Después de que Esto Me desmadre Es que Te tiré Todo lo que Me estaba De verdad es que Para tirar todo Soy el más mejor Pero Pues ya Concluyendo Creo que Sí Creo que La mejor Época De los videojuegos Fue En esa En mi opinión A lo mejor Porque ya estoy Viejo Amargado Y seguramente Los más jóvenes Dirán No Es que La mejor Época Es la actual Probablemente No No lo sé Ustedes saben Cuál es mi opinión Por ejemplo Del remake De Final Fantasy 7 Me parece que Aunque es un juego De alta calidad Verga Ve aquí Aquí es donde Si no hubiera Sobrevivido Charlotte El juego hubiera estado Prácticamente perdido Pero Afortunadamente Con que Sobreviva Un Uno de los Uno de los tanques Es más que suficiente ¿Por qué? Ahora lo que tengo que hacer Obviamente Es revivir Tanto al healer Como al otro tanque Sobre todo yo Aquí hubiera preferido Revivir O bueno Ya viéndolo Creo que era mejor Revivir primero Al tanque Pero de todas maneras Sylvie no puede Revivir y poner Mitigaciones Eso es un hecho Lo que si puede hacer Es revivir A dos unidades O revivir y poner Rerase Ese tipo de cosas Entonces aquí Charlotte Que recibe el daño Mágico Va a morir Lo más probable Y aquí la que muere También es Sylvie Pero no pasa nada De hecho Ve Sobrevivió Perfectamente Esa Charlotte Porque Charlotte Es chida Ahora si Cecil va a hacer Lo suyo Que es Recibir el daño Mágico Y de nuevo Pues obviamente Con Sylvie Pues vamos a revivir Y a poner Rerase No me acuerdo A quien Ya no alcancé A ver a quien La chinga Se lo pongo A ella misma Bueno Supongo que No estuvo mal Se lo hubiera Se lo hubiera puesto De nuevo Bueno Se lo hubiera puesto Entonces a Cecil A Paladin Cecil Es el que corre El riesgo De morir Y ya pues Charlotte Pues aquí Creo que no puede Hacer gran cosa Recuerda que Charlotte También tiene Mitigaciones físicas Y mágicas Y de hecho También tiene Dual skill Lo único malo Es que solamente Lo tiene Una vez que utiliza Su habilidad de cooldown Pero a pesar de eso Mitigar daño Mágico Es bastante bueno En este caso Me voy por full life Para revivir A uno de los safer Que no fue la mejor decisión Para ser honestos Seguramente va a morir Ay cabrón Y Paladin Cecil Sobrehive Porque tiene ese gut Que es así Como de no mames Eso es lo Ah es que son Este equipo me encantó Este equipo tiene una sinergia Que no memes Estamos todos De re debuffeados Estamos todos Red Manqueados Ahí Pero no se preocupen Hermanos Que todo comienza Con el primer Buff Ahí estamos Ahí estamos Un poquito Retomando el control De la pelea Así es que se le puede llamar Veo O sea Estoy todo Red Debuffeado Pero recuerda Que Sylvie También quita debuffs Eso es algo Que no muchos No muchos se acuerdan Ah chingay En lugar de quitarme Los debuffs Pongo protección elemental No bueno Con razón Soy un manco De miércoles Ya es que ya Uno cuando ve Sus propias peleas Es cuando ve Cuando ve como la caga ¿No? Si en teoría Un debuff Es más peligroso Que protección elemental Aunque estrictamente Los ataques mágicos Y bueno No es que también Creo que los físicos De Ignacio Son elementales Eso si no lo sé La verdad es que ya No alcancé a ver Pero bueno De que lo logramos Lo logramos ¿No? Pero bueno Queridos hermanos Yo creo que aquí Le cortamos Bueno No le cortamos Pero yo si me voy Al albergue Y regreso Con la pelea De los De los Este De los últimos Dos veritas ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Veritas of the dark y veritas of the light. El mantenimiento, entonces Ya la pelea la tuve que hacer Pues ya sobre tiempo De hecho ni siquiera me saben todos los logros Aunque les repito que ya había hecho la pelea Entonces bueno, los logros Pero de todas maneras, bueno ya hicimos Lo del Esper Matar a estos en menos de 10 turnos, eso es la poronga Pero pues la verdad es que De nueva cuenta, o sea, no Parece que hagan así un daño tan Tan brutal como por ejemplo el Veritas of the Flames Esta es una pelea como un poco Más Por lo que vi es como más en área, o sea todos sus ataques Son en área o O esa impresión me dio El Veritas of the Light se va a bufear Entonces de nueva cuenta Si puedes hacerle Dispel, pues hácelo O sea creo que eso te va a Facilitar un poco más la pelea De nueva cuenta Utilice en este caso Bueno con Seifer utilice el elemento de tierra Porque creo que eso es lo más esencial De todo O sea siempre ataca con elemento, nunca ataques Sin él, porque entonces te vas a meter en problemas En este caso he decidido con Sylvie utilizar Dispelga Para quitarle el buff A la Al Veritas of the Light The Light Ay como es uno estúpido En fin Y pues ya, pues en realidad nada más es eso Queridos hermanos Recuerden que Cecil pone protección contra luz Charlotte pone protección contra luz O sea De hecho creo que Cecil también pone protección contra oscuridad Entonces bueno Pues aquí Paladin Cecil Es el más mejor de todos los tanques Puta madre Me hubiera ido por otra Otra latita Porque si ya como que Ya me va a dar la sed Si porque este si ya sabe como muy pinche Es como como sabe fea Cuando Cuando ya no está tan fría En fin Bueno pues como ves Le hacemos un 36% de daño Este Te va a atacar con 40 mil ataques No sé que chingayos pasó ahí No sé si fue un 3 No sé si fueron 2 No sé que carajos Pero no me da cuenta O sea La parte importante de esta pelea Es que si te matan A tu tanque principal Pues tienes a Charlotte O tienes a tu tanque Este Full evade Provoke Que ojo No necesariamente tiene que ser un tanque físico O un tanque híbrido Como Charlotte O sea Puede ser un tanque mágico Que tenga full provoke Que tenga full evade Pero pues además Que atraiga el daño mágico O sea Puedes traer por ejemplo A ¿Quién más es este tanque? Ah pues de hecho La otra Charlotte A esta A la CG Charlotte Esa era una buena opción Ah Lo hubiera traído Mira tan bonita que es ella Este ¿Qué más puede haber traído? Igual O sea Full evade Full provoke Y ya O sea Con eso es más que suficiente Y pues ya De nuevo aquí con Safer Pues solamente triple cast De nuevo elemento de tierra ¿No? De nuevo alaberitas Ahí está el dispelga Dark Scott Y tome la muñeco Y tome la muñeco Otro casi 30% No más de 30% Porque se nos viene la gana Uy se me viene la gana Que no las musas Otamá con las rolas En fin Bueno pues así es Esta pelea hermanos Realmente no es O aparentemente No es nada complicada Aquí nos matan Al Cifer del gordo Chale gordo Ya ni la Ya ni la Chingas ¿Por qué te matan? Buen punto Creo que es importante El lucid dance Si lo llegas a obtener Ahorita que Bueno no Ahorita no está Pero si llegas a tener La posibilidad de obtener El super trust master De Queen Creo que Vaya que vale mucho la pena Es un super trust master Que a las unidades Que no tengan Gods De manera innata Gods Es Ignorar el daño fatal ¿No? Y este Y mantenerte vivo Eso creo que es Muy muy importante Entonces a todas aquellas unidades Que no lo tengan Este Pues Les viene bastante Bastante bien No sería Una mala inversión Si es que Lo Les dedicas Un super trust mobile Al A Queen ¿No? Por lo menos En mi opinión Y pues ya Como ves Este Pues aquí Vamos contra el reloj Vamos ya cuarto turno Recuerda que cuarto turno Generalmente sería Para refrescar debuffs Pero como en este caso Los debuffs Este Son Inexistentes En esta maldita pelea Ah mira Nos hace última Que cabrón Esa debe ser La veritas of the light Puta madre Contra son Cecil Recibe toda esa cantidad De daño Ay además Se cura la perra Claro Claro Si es cierto El Eso me olvido decirles Veritas of the light Tiene un Un Regen ¿No? Básicamente Un Este Si Es un Regen Es un Heal over time Que vaya Que se cura bastante La cabrona Entonces Ese si En cuanto lo vean En cuanto vean Que tiene ese Buff O ese Este Regen Quítenselo Porque eso Realmente Les Patea las pelotas Cabrón Entonces como ves Ya no No hay No hay mayor problema Estamos todos controlados Están todos vivos Seifer Sigue haciendo lo que sabe Hacer Seifer Mejor Que es burlarse De Squall Ah bueno Y también de De Quistis Espero que lo estoy pensando De hecho Porque se burla más De Quistis O sea porque Squall casi lo mata Pero a Quistis Es de quien se burlaba Pero porque se lo merecía O sea No dejó de tener razón Seifer Eso si se los digo En fin Este Por cierto Ahorita que estamos hablando De Bueno ahorita que le estaba Le estábamos hablando Ahorita que estaba Este Hablando de De Los mejores videojuegos Déjenme aquí en los comentarios Si llegaste hasta aquí Querido hermano Llevas 45 minutos Escuchándome Decir estupideces Y viéndome Manquearla por completo En esta pelea Pero Gracias a eso Tienes La Eh Bondad Tienes el beneficio Como si fueras un Un Patreon Un Patreon cualquiera Como si fueras un Un este Mecenas De Dime Déjame aquí abajo En tus comentarios Si te gustaría saber Los 20 mejores Videojuegos De La historia Según yo Según Seifer O sea Primero que nada Son juegos Que obviamente Haya jugado O sea No vayas a decir Este Ay es que no incluía The Witcher Pues no Porque no lo he jugado Pues a lo mejor Es un gran videojuego Pero no lo he jugado Pero si te interesa Saber cual es mi Top 20 De Los Mejores juegos De toda la Maldita historia De los videojuegos Se van a sorprender La 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 Sobre todo Bueno Si se va a sorprender Pero Pero hay juegos Que considero yo Muy buenos Que me gustan mucho Que a lo mejor No Unos si son Famosones Ya que llegue A eso Les diré porque Pero déjame Déjame aquí abajo En los comentarios Si les gustaría saber Cuál es mi Top 20 De los mejores juegos De todos los tiempos Al día de hoy Que estamos Ah que chingayos Estamos así A 9 de julio Del año De nuestro señor Del 2020 Entonces Si les interesa saber Mi lista De los mejores videojuegos De nuevo repito Que yo he jugado Si si porque no Van No es que No metiste Tetris No no De hecho Tetris si lo jugué Pero No si Ah buen punto Ah ya me hicieron pensar Voy a hacer una lista Voy a hacer una lista Y creo que Que este Va a estar bastante interesante Pero bueno Ustedes Déjenme aquí abajo En los comentarios Si es que Les interesa saber Si no les interesa saber Digan Bueno y no digan nada Y ya con eso Sabré que no les interesa Verdad Pero bueno Pues vamos a pasar Ahora si A matar al Veritas of the dark Que pues Ya saben quien es Veritas of the dark Pero si no lo saben Es Ah verdad Que cabrón Pero lo que si vale mucho La pena es esa arma Que trae en la mano Derecha Ah no Buen punto En fin Pues de nueva cuenta No vayan a utilizar Elementos de oscuridad No sean jeropas No sean tarambanas No sean Jodeputa No sean Este Lo que sea Porque pues La van a manquear Y aquí yo la manqueo Cabrón ¿Por qué con Seifer Utilizo el de Clock? El de No y creo que si Oye estoy utilizando El de Si Ah ya me di cuenta Si si Estaba utilizando El de este El de Aria Bueno el mágico Bueno no es mágico Es físico pero El de Chaos Wave O sea se imaginan Con razón Y a lo mejor En la pelea En algún momento Me equivoco Y utilizo el de Chaos Wave En lugar del de El de Absolute Mirror of Equity En fin Lo que si Tienen que tomar en cuenta Independientemente del daño Ya cuando está uno solo Vamos en turno 7 Descuiden O sea no se preocupen Ese 65% Que le resta Vaya que es O sea Nos alcanza perfecto Los 3 turnos que quedan Bueno en este caso 2 y 3 Porque lo puedes matar En el 10mo turno Y te cuenta Como que lo mataste Dentro de los O sea Dentro de los 10 turnos Entonces No se preocupen Por eso Este Lo que si En este caso Ya les recomiendo Que ya no O sea que no Dejen de hacer daño Que no se vayan A bufear Y luego el Imperial Chingón de 120% No Aquí si creo que ya El Imperial Que tenga Que haga daño Hágancelo Este Si tienen Inverido elemento Chingón Si no Ni pedo Sin elemento Ahora si tienen Alguna otra unidad Que les puede Inverir el elemento Con el que tienen Imperial Pues bien Si no Bueno pues también La cosa Es no dejar de hacer daño O sea no se vayan A menos que tengas Un daño brutal Y que hayas sobrevivido Las otras 4 peleas 3 Las otras 3 peleas Este Y ya tengas Bien contado tu daño Bueno pues solamente así Pero si vas Medio a ciegas Como Como voy yo Este Si yo te recomiendo Que no dejes de hacer daño Turno tras turno Sobre todo porque no No sabía si en algún momento El Veritas of the Dark Se iba a curar Creo que era obvio que no Pero dije No voy a hacer La gilipollez La manchadez La hija de putadez De este De curarse O de algo así Y entonces ahí si ya La Valimos Para pura madre ¿No? Como ven Ahora lo dejamos en 21% Ahí ataca a Charlotte Nos valen 3 kilómetros De poronga Ahí cabrón nos mata Aquí no se porque Mató a Sylvie Y a Y a Y a Mirra Y que hayan subido Los dos Seyfer Yo sé que Seyfer Es la mejor unidad del juego Y es imposible matarlo Pero 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 si Me hace un poco raro En fin Bueno pues Murieron No te preocupes A 20% a huevo Se lo bajas Aunque tengan La protección Y la mitigación De la chingada Este Importa para un carajo Porque recuerda Que confía En el corazón De Seyfer Y Seyfer Va a hacer el trabajo Por ti Solamente necesitas Indicarle el camino Porque es un muchacho Medio perdido Ahí Es que tiene ideas Medio raras Imagínense Que se Se inspiró En una película Y pues No era una película Muy buena Tampoco La mera verdad Era un actor Ahí medio improvisado Un tal laguna Que pues no No brillaba De cabrón Si me llame La manca Que no brillaba Pues tampoco mucho Como actor Pero bueno Pues cada quien Sus sueños Por ahí le quitamos Nada más Porque tenía Mitigación de daño Entonces Se los recomiendo Y pues Con eso Queridos hermanos Terminamos esta pelea De 51 minutos Que me lleva La chingada Este Más bien siento Que les debo Eso de su tiempo De vida Lo lamento Cuando nos encontremos En el más allá Este Como ven Ya lo hice Después del tiempo De mantenimiento Pues valió madre Este Algún día se los pagaré Algún día les pagaré Ese tiempo Que estuvieran aquí conmigo Yo espero que les haya gustado Y suerte Que les haya servido Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego